Hola, soy Raúl Baigorria, empleado del Hospital Castor Rendón. Hoy cumplo la función de chofer hace 15 años, hace 33 años que trabajo en el hospital. Y fui sancionado por una sustentación de 30 días sin poder me defender. Yo hice una denuncia arriba de un móvil con un periodista de un programa Cartago, en el cual hicimos una denuncia pública que el Hospital Castor Rendón no estaba en su momento para recibir la pandemia en el 2020. Esto fue el 31 de junio del 2020. Cuando los 13 choferes quedamos aislados, teníamos un compañero en ese momento que estaba internado con plasma. Un compañero que tenía a su bebé con dos meses de vida, contagiado con COVID. Y quedamos todos los choferes aislados, más los 34 camilleros. Nosotros presentamos acá con el doctor Marco Pastoruti, un recurso de amparo de las 30 días de suspensión que me dieron desde el Hospital Castor Rendón. Lo cual nosotros estamos totalmente en desconformidad, porque no había lugar en la defensa. No llamaron los testigos, ni a los testigos de pacientes, ni a trabajadores que yo tengo como testigos de ese momento. Tanto el doctor Lame como Juan Villapán. Esta es una denuncia pública que hago porque es una persecución laboral y gremial. Dado que el delegado de la Junta de Interna, Juan Villapán, la había pedido más de dos veces, mi candidatura de delegado aceptó choferes y nunca me convocó las elecciones de delegado de chofer lamentablemente hoy estoy sufriendo económicamente psicológicamente una suspensión a la cual no me dieron lugar de defensa porque no me dejaron defender ¿Qué es lo que está pasando hoy con el caso de Raúl Baigorria? Bueno, un poco como vos decís nosotros venimos observando desde hace años que tanto desde el gobierno provincial como desde la conducción del Secretariado General de Ate Provincial hay persecución contra todos los trabajadores que deciden enfrentar a la conducción del gremio y enfrentar al Estado tanto sea por un pedido de mejoras salariales, de mejores condiciones laborales como como en el caso de Raúl puntualmente en el que en el momento de uno de los picos de la pandemia en el año 2020 decide hacer una denuncia pública y un pedido de mejoras en las condiciones de trabajo básicamente para todos los compañeros de su sector y del hospital Castro Rendón que estaban sometidos digamos a condiciones en las que muchos compañeros y compañeras estaban siendo contagiados de COVID porque no estaban dadas las garantías para poder trabajar en ambientes sanos digamos en ese sentido Raúl había hecho una serie de pedidos puntuales tanto a la a la conducción del hospital como a sus jefes directos obviamente fueron desoídos cada vez había más compañeros aislados o contagiados entonces cada vez había menos gente para poder trabajar y cada vez más trabajo como todo el mundo sabía en época de pandemia digamos hubo muchísimos contagiados acá en Neuquén y en ese sentido Raúl decidió hacerlo público porque fue la única forma que encontró para continuar el reclamo para protegerse él y proteger a todos sus compañeros de trabajo y bueno eso fue el principio de la persecución que arrancó en su contra digamos o sea es una persecución por el lado del sindicato que supuestamente lo tendría que proteger y una persecución por el lado del Estado de sus jefes digamos correcto correcto a eso vamos digamos tenemos razones para creerlo cuando se hace el primer descargo ante la jefatura del hospital Raúl señala que estaba que él era delegado de los trabajadores de su sector Raúl es chofer de ambulancia y cuando comienza a hacerse la investigación se frena se frena la investigación con el descargo y posteriormente en el año 2021 cuando comienza el conflicto que todos conocemos como el elefantazo cuando se enfrenta a todos los trabajadores de salud ante digamos el avasallamiento de todos los derechos de los trabajadores agremiados por parte de la conducción de Quintriqueo Raúl fue digamos uno de los que estuvo muy fuerte en ese conflicto y mágicamente a partir de ahí se retoma este sumario vuelve a impulsarse y comienzan una serie de arbitrariedades que en un punto incluso hasta la conducción de la junta interna del hospital Castro Rendón desconoce a Raúl su carácter de delegado conducción que responde también a Carlos Quintriqueo como secretario general quiero destacar que Raúl casi fallece y su compañera fallece su esposa fallece o sea esa entrevista que le hizo en nuestro programa es casi profética porque hay una parte en la que dice a mí me puede pasar algo en cualquier momento y mirá si le pasa algo a mi familia y se termina cumpliendo pareciera que es un castigo por pareciera no creo no es un castigo por denunciar las condiciones en las que se trabajaba en Neuquén de hecho a nosotros nos citan como testigo si es como decís vos fue lamentable atravesó un momento en lo personal muy fuerte Raúl y bueno además de eso después tuvo que atravesar y tiene que seguir atravesando esta persecución él como vos señalás en el programa hizo hincapié en esto que estaba en juego no solo la vida y la salud de todos los compañeros de trabajo sino la del grupo familiar digamos porque acá en ese momento ni siquiera estaban las vacunas entonces había mucho en juego había mucho en juego y Raúl salió a denunciarlo con mucha valentía salió a pedir condiciones de trabajo dignas para el personal de salud cuando todos estaban aplaudiendo al personal de salud a Raúl lo empezaron a perseguir para resumir hoy en qué situación está bueno hoy después de un proceso absolutamente viciado en donde otro más otro más en donde no nos permitieron producir ninguna prueba cuando hicimos el descargo ni siquiera nos dejaron hacer declarar a los testigos vos te perdiste de declarar de aportar la verdad los sumariantes no se no se preocuparon por investigar la verdad de lo que nosotros habíamos manifestado en el descargo y sin ninguna otra actuación más después de nuestro descargo elevan las actuaciones sumariales y hace unos días a pesar de incluso de tener un fuero sindical por ser representante por la CTA de los CTA Argentina Raúl bueno está padeciendo una sanción durante todo el mes de noviembre que es de suspensión por 30 días sin goce de sueldo la CTA de que un sector político detenta el poder hegemónico desde hace muchos años. Básicamente la impunidad está directamente relacionada con la concentración de poder. Hay un grupo de personas a las que hagan lo que hagan, no les pasa nada, y eso es así desde hace un tiempo. Eso obviamente produce un nivel de degradación institucional que se ve en las estadísticas. O sea, si uno ve las estadísticas del Poder Judicial, se va a dar cuenta que la investigación de la corrupción no existe. Y no existe hace años. Y es esa corrupción la que genera los grandes niveles de pobreza, que generan esto de que uno por ahí no se pueda poner tanto a pensar en la institucionalidad, sino pensar más en cómo llega a fin de mes o cómo hace para juntar unos mangos para pasarla relativamente. Entonces es un círculo vicioso. Y creo que no se va a desactivar en tanto como sociedad no podamos desarticular esta concentración hegemónica de poder. No quiero ser complejo con esto, pero si siempre nos mandan los mismos y si siempre se reciclan las mismas personas en los espacios de poder, va a seguir pasando lo mismo. Como sociedad tenemos que construir un modelo de gestión distinto donde haya mayor distribución del poder real y eso se va a traducir en mayores controles para la gente que ocupa espacios de poder en distintos sectores, ya sea sindicales o políticos. Escuchaba Marcos, fíjate vos, un trabajador reclama por sus derechos en el marco de una pandemia, con condiciones gravísimas de trabajo, con toda la legitimación, y ese proceso termina en que lo suspenden por 30 días sin goce de haberes. A un trabajador reclamando por sus derechos y del colectivo al cual pertenece. Un grupo de funcionarios públicos cometen una serie de errores o omisiones que derivan la muerte de tres personas en una escuela y no le hacen ningún sumario. Ese es el claro contraste de cómo funciona hoy la institucionalidad en Neuquén y del nivel de degradación. O sea, tenemos ejemplos sobrados de que para los trabajadores solamente tienen represión y persecución y que para las personas que pertenecen al ámbito de poder no tienen nada. O sea, por más que la macana sea enorme, digamos, no pasa nada. No hay sumarios para la gente de educación que ordenó la licitación, que no monitoreó la ejecución de las obras, que ordenó ocupar la escuela cuando la escuela no estaba habitable, que le ordenó a los docentes que retomen las clases. Para esas personas que finalmente coadyuvaron a un resultado gravísimo que es el de tres muertes. Para esas personas no hay sumario. No, perdón, y te agrego algo más. Como dice Federico, no hay sumario tampoco para los que están denunciados por causas de abuso o delitos contra la integridad sexual. Recientemente han renunciado funcionarios públicos por este tipo de denuncia y hasta ahora no nos han anoticiado de ningún sumario administrativo en su contra. Y muchas de estas situaciones de abuso fueron cometidas en el ámbito laboral contra dependientes en situación de vulnerabilidad extrema, digamos. O sea, más grave que eso no se me ocurre que pueda haber. Finalizamos este programa. Acuérdense que pueden chequear todo nuestro material íntegramente en nuestros canales de YouTube. También algo que subimos a Facebook que cada vez nos censura más. Pero bueno, en YouTube está completo todo el material. ¿Por qué lo digo? Porque una de las causas por las cuales fue procesado, fue sumariado y es perseguido Raúl Baigorria es porque nos invitó a participar en nuestro cartago precisamente de las condiciones en las cuales se trabajaba en plena pandemia. Y la pregunta de oro que siempre queda dando vueltas. ¿Cómo puede ser que legislen sobre nuestra vida gente que jamás utiliza los servicios públicos? Imagínense que quienes legislan sobre el transporte público, las condiciones de los trabajadoras, trabajadoras y trabajadores del hospital público, de los trabajadores estatales, jamás se involucran en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de Neuquén. Quienes deciden, por ejemplo, que el refrigerio en esta provincia sea de 20 pesos por alumno, no envían jamás a sus hijos a las escuelas públicas. Quienes deciden el costo del transporte público, jamás lo utilizan. Otro negocio que se cierne sobre la joya de la Argentina, la provincia de Vaca Muerta. Cada vez más alto los índices de pauperización de la vida cotidiana. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartel.